¡Suscríbete al canal! Mi lema es que en esta profesión hay que estar al oro en toda ocasión. No te olvides que aquí el que no corre vuela. Chicas de hoy en día, como cara y cruz, como sombra y luz, siempre en compañía. Chicas de hoy en día, como cara y cruz, como sombra y luz, siempre en compañía. Chicas de hoy en día, como cara y cruz, como sombra y luz, siempre en compañía. Chicas de hoy en día. Chicas de hoy en día. Chicas de hoy en día. Buenas tardes. Hoy nos encontramos en el plató donde se rueda la serie Almas Gemelas. Y les vamos a hablar de un suceso reciente. El salto a la fama, fulgurante y avasallador de esa novicia rebelde, contradictoria, luchadora... Y por encima de todo, humana. Enormemente humana. Todo el mundo conoce a Sor Angélica. Pero quien mejor la conoce, sin duda, la persona que le da vida. La actriz que le da voz, carne y hueso. Estamos hablando de Charo Baena. Buenas tardes, Charo. Hola, muy buenas tardes, Mariví. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por venir. Para mí es un placer estar en tu programa, Mariví. Vamos a ver, Charo. ¿Qué hay de Charo Baena en el personaje de Sor Angélica? Bueno, pues yo creo que hay bastante. Es un personaje con el que me identifico plenamente. Es decir, que me siento muy a gusto en ella. Porque tú eres soltera, ¿no? Sí, desde pequeñita. Ay. ¿Y no has pensado en la posibilidad de seguir una vocación religiosa? Bueno, pues es una posibilidad que no he descartado. Sí, de quién sabe. De todo tiene que haber en la viña del señor. Sí, hija. ¿Qué dice? Pero se está volviendo loca. Pues muchísimas gracias. Y tenemos también con nosotros a una personalidad. Una persona muy importante en la serie. Se trata de Manuela Quiñones, la directora de la serie. Buenas tardes, Manuela. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. El nuevo padre de mis hijos. Manuela, ¿qué has visto en el personaje de Sor Angélica que te ha animado a trabajar con él? Pues verás, sobre todo, la capacidad de la mujer para superar, aun en las circunstancias más represivas y alienantes, los obstáculos más adversos. Y ser ante todo y sobre todo, mujer. Eso está muy bien. Yo también estoy muy de acuerdo con eso. ¿Verdad que sí? Muchísimas gracias. Y hemos querido tener con nosotros al padre Topillo, guionista de la serie... ¿Un cura? ¿Un cura? Bien, ¿esto es un cura? ...de nuestro arzobispado. Muy buenas tardes, padre Topillo. Buenas tardes, hija. ¿Cómo ha repercutido, padre Topillo, el éxito de la serie Almas Gemelas en el auge de nuevas vocaciones? Muy positivamente, Mariví. Tal es así que no me parece ilícito afirmar que a Dios Nuestro Señor también se le encuentra entre los culebrones. Gracias, padre Topillo. No aguanto más. Bueno, ¿está Charo? ¿Se ha vuelto Leila o qué? Tranquila, tranquila. Estoy en el pago de la vida. Insoportable. ¿No ves que nos mira a todos como si fuera un ser superior? Adiós, Angie. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo se puede prestar uno a un juego así? Adiós, Angie. ¿Pasa algo en la televisión? Pues sí, sí, pasa. Que tu esposa se ha vuelto una deficiente. Claro, Charo, muy eficiente. Mezcla de estilos. Tán suave, pirotos, pípiter, bruno... No, no, no. Que quiero decir que esa por salir en la televisión es capaz de vender a su madre. Tranquila, hija, tranquila. Anda, pon, pon la televisión, pero no le pongas el sonido. ¡Hala, hasta el lunes! Te dije que se alegraría de vernos. ¿Qué estáis haciendo vosotros aquí? Mamá nos ha dicho que este fin de semana no estuvo contigo. Un momento, ¿eh? Ya le dije yo a vuestra madre. Se va a Londres. A ver teatro con la tía Manu. Ha sacado entradas para ver el fantasma de la ópera. Nos ha dicho que cuando lo viese se acordaría mucho de ti. ¡Niño! ¡Tía Manu, tía Manu en la tele! Bueno, la mato, ¿eh? Al ego, locura transitoria y me caen sin daños nada más. No esperas, Miri. ¿No nos llevamos al campo? ¿Para qué? ¿Para que lo quemen? Son tus hijos, Javier. Sí, sí, son mis hijos, sí. Tía Manu ha enreglado el calentador del agua y también el mando a distancia de vídeo y la empresa del ordenador. ¡Anda! ¡Se ha roto! Bueno, pues llamadle a tía Manu para que venga a arroslarlo. ¡Hala! ¡Venga, papá! Llevarnos a dormir al campo. En el campo de concentración vais a dormir como usted tía Manu. ¡Saltadme, hombre! Mamá no aprovechó que tú nos llevarías. Bueno, pues los llevaré, pero no os van a admitir porque ahí quieren animales y no fieras que sois. ¡Date qué cariño! ¡Ay, tía botada! ¿La habéis dejado? ¡Hola, Saru! ¡Está vosotros! ¡Más niños, lo que faltaba, con lo cansada que estoy! ¡Nuri! ¡Nuri, la habéis grabado! ¡Bienvenida al camping! Hola. Hola. ¿Lo habéis visto o no? ¿El qué? El programa, la entrevista que me han hecho hace una hora a la tele, en directo. ¡Anda! ¡Se nos ha pasado! Hola. ¿Lo habéis grabado? ¡Mamá! Hola. Angie, ¿tú tampoco lo has grabado? Pero bueno, todo el mundo me falla. ¿De qué me sirves ser la persona más popular del país? En mi casa soy el último mono. Tengo dos sesiones de foto, un programa de radio, la entrevista, esta noche un cóctel. Anda, ven, pásame a la niña. Ven aquí, mi niña. Sofíita, ¿cómo está? Vuestra mamá trabaja mucho, mucho, mucho y está muy cansadita. ¡Abre, está la espantosa! ¿Qué? Lo que oyes. Ha sido horroroso. Nos moríamos de vergüenza. Papá, ¿se ha quitado la antena? ¡Shh, niña! Ya, son celos. ¿Eh? No, sí, muchos compañeros de profesión me lo han advertido. Y Manol, Ángela, Victoria, Anita, todos, no me preocupa. ¿Has visto a Javier? Parece que son íntimos. La duda ofende, ¿eh? Seguro que les habrás visto por casualidad sin algún estreno o en alguna fiesta de estas ridículas. Mira, este es un país de envidiosos, ¿eh? Aquí levantas un poco la cabeza y todos a pisártela, sobre todo tus amigos. ¡Ja! Me matas la risa que pienses que estoy celosa. No sé, chava, desde que has empezado este serial estás cambiada. ¿No será que has cambiado tú? ¿Yo? No es el sueño de mi vida hacer de monja en un culebrón tercermundista. ¿Y ser actriz? ¿A eso? ¿A eso le llamas tú? ¿Ser actriz? Ah, sí, a vivir de lo que me gusta, no como tú, que seas de camarera. Pero Sofía, se ahoga. Ha tragado. ¿A qué le pasa? Ha tragado una pila. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Una pila, ha tragado una pila. ¡Ah, pila! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Un coche, un coche! ¡Un coche! ¡Un coche! ¡Ahora, ¿qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Un coche! ¡Un coche! ¡Por favor! ¡Un coche! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ya está aquí! ¡Te han asentado! ¡Te han asentado! La monja y el juez descubrimos a la hija secreta de Sor Angélica. Vamos a tener que matarte, Charo ¿Por qué? No creo que después de esto Sor Angélica aguante un capítulo más ¿Pero solo por unas fotos? La gente piensa que eres como el personaje Y una monja con un hijo de soltera Y liada con un juez casado no puede ser Aquí mandan los obispos Pero Manuela, no fue culpa mía, ¿eh? Mi niña se había tragado una pila Lo siento, pequeña Los de arriba me han ordenado que te liquide Ya sabes que por contrato Se te puede eliminar de la serie Cuando a la productora le parezca oportuno Ahí tengo al guionista esperando A ver qué se le ocurre para matarte Hola, amigos ¿Qué es esto? El Teatro Negro de Praga Charo está muy triste, no la puedo consolar La van a eliminar de la serie ¿Dónde está? Charo, lo siento Angie acaba de decírmelo Estarás contenta, ¿no? Ahora seguiré siendo lo que era Una pobre chica que va por la vida lampando En busca de un papel Pero no entiendes que tienes que ser monja A las 24 horas del día Están locos Estaba a punto de salirme un spot millonario De mantecados y polvorones, Nuri Y el mejor agente artístico del país Estaba tirándome los tejos Y todo por culpa de esos monstruos Patifambos y elefantiásico de tus hijastros Ay, perdona, eh Perdona de mi todo No lloren, Charo, por favor Bueno, 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 bueno ¿Va a llorar alguien más? En fin Hay que hacer frente a esta situación Contraatacar Y lo primero es buscar a tu marido ¿Para qué? Si ya tengo uno, ¿no? Tú nos casaste Sí, pero solo para que tuvieras la nacionalidad Bueno Estupendo ¡Qué idea! Claro El hombre, claro Una historia Que va a romper el corazón De tus fans A veces la realidad Supera a la ficción Charo Baena Sor Angélica Para todos ustedes Ha demostrado tener Tanta o más generosidad Que su personaje ¿Cómo? Salvando a un hombre De la repatriación Llegando incluso A casarse con él André Es de nacionalidad polaca Como el que se usan Día el papa Ambos son reuniones Hola Hola Hola, Javier ¿Alguna vez has tenido Una buena idea? Sí, sí, sí Si no hubieras hecho tantos ascos Si no hubieras hecho tantos ascos al personaje Ahora serías famosa Yo tengo lo que quiero Adiós, Abel Adiós, Tia Manu Retinos Está yendo todo muy bien, ¿verdad? Sí, sí Ahora lo que hace falta Es que no se presente El verdadero padre De las criaturas No, no te preocupes Está tranquilo ¿Dónde? A la sombra Hola, buenas tardes Hola, Rafa Hola, Angélica ¿Podría firmarme un autógrafo? Sí, gracias Muchas gracias Gracias Mira, Charo, mira Sol Angélica es ahora más madre que antes Charo Baena se ha presentado tal como es Una auténtica madre Guau Oye, qué foto más bonita esta, ¿eh? Haría colgada Una familia unida Una familia feliz Un ejemplo para nuestra sociedad Degenerada y en crisis ¿Y qué decir del marido? Un importante director teatral polaco, Manuel A director teatral Mujer, tenía que inventarme algo exótico No vas a estar casada con un electricista, ¿no? Sí, sí Bueno, menos mal Ya se ha solucionado todo, ¿no? Ay, qué surto Estamos rompiendo los techos de audiencia, Charo Esto es un bombazo ¿De verdad? Pero seguro ¿Tú sabes la publicidad que es esto? No, no sé Habrá gente que pensará que es un montaje nuestro Ya lo verás Sí, seguro Por favor, Charo, termina de vestir Ay, sí Pero ya va, ya va Ya va, ya va Pues tendré que pedir aumento de sueldo, ¿no? Y dirás una pasta ¿Sí? Pero tiene pelas Los que paguen Sí, sí, claro, claro No se lo digas a nadie, pero odio esta serie Hola, Charo Hola, Charo Vaya, no sabía Yo tampoco sabía que tuviéramos unas hijas tan guapas ¿Tu serie tiene mucho éxito en la cárcel? ¿No sabes lo que lloran contigo los de la quinta galería? Bueno, ¿y se puede saber qué quiere? Dinero y mucho Es un chantaje Si Cedes es el cuento de nunca acabar Y si me niego, la organiza Dice que él es el verdadero padre de las niñas Se descubre que lo de Angie es un montazo Son argélica La matan para siempre y a mí me hunden Es que estoy harta de ser famosa No tengo vida privada, no tengo tranquilidad Hola ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ¿y estás segura que no va a estar pidiéndote dinero cada dos por tres? No, no, hemos quedado en el aeropuerto Quiere coger el dinero y largarse Olvidarse de España lo antes posible Aquí no le ha ido muy bien, que digamos Y ahora con tu dinero le irá mejor Joder, yo que ya me creía un poco rica Uy, qué rabia No puede ser, tenemos que encontrar alguna solución No va a quedarse con todos tus ahorros así, por arte de magia, ¿no? De magia Claro, de magia Ahí está Venga, vamos Gracias por todo lo que estás haciendo, Nuri A veces te rompería la cara Pero como eres la tía más maravillosa del mundo, no puedo Ay, qué ganas tengo de perderte de vista, su mamón Ojalá nunca te hubiera conocido, cagabandurrias Hola ¿Tú también? Ya ves, las amigas estamos para los buenos momentos y para los malos Pensaba que habías tenido el detalle de venir a despedirme A ver, a ver Puedes contarlo, está todo, ¿eh? Si quieres Con esto no se paga más de un año de cárcel, pero me conformaré Soy buena persona Piérdete, Chris, por favor Mediocres modales Mediocres actrices Víjala esa tensión en las cervicales, baby A ver ¡Gracias! 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 Albert, permite un momento, por favor Yo soy el padre de las hijas de Sor Angélica ¿Será desgraciado? Ha vendido la entrevista Con razón se marcha Dios misericordioso Es muy joven todavía Ha establecido de repente No te mueras, hermana, no te mueras No nos puedes dejar así Muchas veces he intentado hacerte daño He sido mala contigo Perdóname, Dios mío, perdóname Te perdono A ti y a todas aquellas personas que me han ayudado a tener fe Aunque solo fuera viendo me obligan a rezar para combatir su odio De la misma forma Quiero que me perdonéis Todos aquellos A los que sin querer Era algún momento De mi vida Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Qué barbaridad Ay, Dios mío Ay, Dios mío Nurí, por favor No me vine Qué buen corazón tiene mi chica Mi mejor amiga se está muriendo en la tele ¿Qué quieres que haga? Que me ría Oye ¿Le vas a decir alguna vez que ese papel te lo ofrecieron antes a ti? Yo quiero ser como tú Te he llorado de verdad, Charo Dígame que me ha puesto los pelos de punta Diría los mocos que se me salían del plano y todo Seguro que cuando me muera de verdad no lo voy a hacer también Ha sido una compañera súper La serie no va a ser lo mismo sin ti Ay, Charito, que bien estabas, hijo Te mereces un Oscar Un coche como una olla Aunque no trabajes, usa la crema super hidratante que te ponemos aquí Claro que sí, Pilarín Cuídate mucho Charo Charo, ¿dónde estás? Ay, ¿dónde está mi actriz favorita? Se ha producido el milagro, Charo ¿Pero qué pasa? La centralita está bloqueada El público no quiere que Sol Angélica desaparezca de la serie Mira, las taquilleras, las peluqueras, las camioneras Hasta las modelos Todas han parado su trabajo para ver su muerte en directo Su eminencia quiere un milagro ¿Qué milagro? Que Sol Angélica resucite Sí, ¿cómo? 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 ¿Cómo guionista? ¿Cómo? Puede que no hubiese muerto Pero eso no es solo que ni Dios Puede que solo hubiese sufrido un ataque cardíaco O mejor, que fuese cataléptica Y en el momento culminante Se levanta del lecho de muerte Y todas gritan al unísono Milagro, milagro ¡Milagro, milagro, milagro! ¡Eso es cojarudo, tío! ¡Qué grande eres! ¡Joder! Ahora sí que no habrá quien la aguante a esta Mejor nos vamos antes de que aparezca, ¿eh? Ay, Javier, tengo unas ganas de esquiar. Yo estoy contigo a solas, Nori. Y en nuestras noticias fin de semana abrimos con un nuevo secuestro. Un avión norteamericano ha sido desviado de su ruta a Nueva York por un comando malgache y obligado a aterrizar en la isla Madagascar. Mira, mira. Observen las impresionantes imágenes del secuestro. No soy americano. Soy peruviano. ¡Cállate, gringo! ¡Cállate! ¡Colombiano! ¡Cállate, gringo! ¡No, no, no sé! ¡No, no, en serio! Ustedes me han oído, ¿no? Estoy hablando muy de ustedes. No llores como una mujer. Me voy a hacer el taxi. Los terroristas amenazan con empezar una masacre si no son atendidas sus peticiones. Mamá dice que ojo con que nos rompamos una pierna o un brazo. Ah, y tía Mano dice que nos atén muy bien de comer. Sí, porque a nosotros nos llevas al burger, pero a Rubita te la llevas a comer marisco. ¿Qué, Titi, nos la hagamos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!